Especial de animales Comiendo, podríamos llamarlo también Como lo hacen estos gatitos Muy lindo, eh Que lindo bicho No lo molesten Parece que está durmiendo Ahora sí, señores Todo vuelve a la normalidad Cuando los monitos se divierten con este perro Qué ganas de pelearlo, eh Son terribles Disfrutando De su merienda Una rica manzanita Y aquí Un mapache comiendo uvas También en este especial de animales Tenemos ya el zoológico entero A esta altura del partido Y seleccionándola Se no come cualquiera Pero capaz que alguna se echó a perder Y este gatito ¿Qué está haciendo? Jugando con la tablet Y de qué forma No entran los dos ¿Qué querés hacer? Ah, sos porfiado, eh Te haces tu lugar igual Me parece que no le gustó nada Al otro cachorro También formando parte de los videos Le hago para ver Le mandamos un saludo muy especial A Ángel Luis Endela Que tiene Varios gatos como este Que estamos viendo, señores Solo una muestra Está buscando un lugar para dormir Vamos a ver si lo logra Y este ya se durmió Lo logrará ver Ahora sí, señores Contento Y a dormir En una caja china ¿Qué hace adentro? Así pasaba este especial De animales Muy divertido Por cierto ¡Gracias! 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 Gracias.